familia que observir como están todos bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más que bueno que estés conectado ya motivado ya preparado para esta muy buena sesión de entrenamiento que les traigo a todos ustedes se llama piernas de acero así como lo oye vamos a tener el músculo más poderoso que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman que las piernas que necesitamos el día de hoy estamos las mancuernas y por supuesto la hidratación y la toalla para secarnos el sudor calentamiento previo para lo que viene equipo comenzamos con movilidad de brazos también se ven involucrados en los ejercicios de pierna aquí vamos a cargar las mancuernas 3 2 muy bien ahora hacia el frente eso vamos 5 4 3 2 ahora hacia el lado vamos eso es muy bien equipo vamos esa es bien cambia ahora giros eso es muy bien eso es muy bien eso es muy bien ahora abajo vamos eso es muy bien bien cambia rotación de cadera se ve muy bien ahora cambia de otro lado se ve muy bien ahora rodillas muy bien cambia muy bien muy bien equipo ahora ahora piernas vamos a darle más enlocación a la cadera los músculos de los aductores y los flexores de la cadera ok vamos vamos ahora hacia los lados despacio despacio eso es muy bien cierra despacio muy bien nos ponemos más dinámicos hacia los lados eso es muy bien vamos elevando la temperatura del cuerpo esas pulsaciones tres tres dos a ver lombras vamos eso es vamos equipo arriba y bien al frente eso es muy bien talones cuatro tres dos dame rodillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cadera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos eso es muy bien vamos equipo dos totes en el puesto vamos cuatro tres dos hacia el lado vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos tocan el puesto dale cuatro tres dos cadera nuevamente vamos eso es cuatro tres dos tocando el puesto vamos adelante y atrás eso es vamos equipo eso es dale 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 cinco cuatro tres dos cadera nuevamente vamos vamos jumping uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve salticos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve abajo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dos tres recogí uno dos tres recogí dos otra vez vamos cadera cinco cuatro cuatro tres dos y me quedo muy bien eso también ahí en el puesto respira profundo otra vez eso muy bien bueno estamos listos para esta muy buena sesión que les traigo a todos ustedes enteramiento de pierna pierna de hacer equipo así que vamos con toda un ejercicio fundamental que no puede faltar es la sentadilla tradicional ok observa muy bien observa muy bien puede realizarlo de dos formas con las mancuernas en los hombros o acá ok como quieras hacer o quieras entrenar aquí abajo arriba abajo arriba preste mucha atención a la postura de la sentadilla la sentadilla la sentadilla no es esta mira hago una semiflexión y en como toda la espalda esto no es la sentadilla mira esto no es ojo 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 te va a dañar la lumbar realizando este ejercicio de esta forma mira esa no es la postura correcta sacando pecho hombros hacia atrás sacando glúteo espalda recta y bajamos ok mira glúteo hacia atrás y subimos de acuerdo como vamos a realizar o llevar a cabo este entrenamiento solo por repeticiones vamos con 12 15 repeticiones equipo arrancamos en 3 2 va piernas a lo ancho de los hombros vamos despacio despacio como te dije puede realizarlo aquí las mancuernas acá en el piso mira o acá en los hombros vamos equipo eso es muy bien deja ahí eso es recuperamos mueve piernas recuerda no sentarte cuando realices cualquier ejercicio mucho menos los de pierna eso es muy bien bueno siguiente ejercicio vamos con la zancada vamos acá 1 y 2 lo puedes realizar de esta forma aquí y acá ok mira con las mancuernas hacia abajo ok equipo preparados 12 repeticiones 3 3 2 va despacio muy abajo vamos vamos 2 vamos 2 eso es muy bien bien equipo eso es muy bien sigue tomando aire respira profundo vamos eso bien hace una buena recuperación para poder realizar el siguiente ejercicio vamos con el vamos con el otro ejercicio normalmente van cuernas y vamos acá desplazamos 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 a un lado y al otro mira vamos acá desplazo y vuelvo al punto cero desplazo al otro lado y vamos al punto cero ok muy bien preparados 12 repeticiones 3 2 vamos hacia los lados dale eso es eso es vamos vamos bien eso es es ahí eso es muévete camina en el puesto eso es mueve pierna mueve pierna vamos muy bien bueno siguiente ejercicio vamos a enfocarnos más en la parte de abajo del cuádriceps la parte de abajo del cuádriceps o sea el basto inferior esta zona de acá que queda siempre junto a la rodilla ok este es el basto inferior basto externo este es el músculo que sobresale de aquí de nuestras piernas este es el basto externo vaso medial y vaso interno basto interno ok este huevito también es el músculo que sobresale aquí ok vamos a enfocarnos más en esa zona de ahí para proteger la rodilla ¿cómo lo vamos a hacer? aquí sentadilla cerrada al cerrar más la sentadilla nos vamos a enfocar más en la parte de abajo de las piernas aquí bajamos y subimos bajamos y subimos 12 repeticiones 3 2 va despacio 12 repeticiones 12 repeticiones 12 repeticiones 12 repeticiones vamos Dame dos más. Bien. Es ahí. Eso es. Muy bien. Vamos a poner piedra. Vamos. Eso es. Muy bien. Bueno. Seguimos avanzando en nuestro entrenamiento de piernas. Ahora nos vamos a enfocar. En una zona que no es habitual. En la cual no las trabajan. Es en la parte posterior de las piernas. Nos enfocamos más en la parte de frente. Y descuidamos mucho la parte de atrás de las piernas. O sea, los femorales o isquiotibial. Un ejercicio muy efectivo y muy bueno. También para fortalecer los glúteos. Peso muerto. Y en ángulo prono palma mirando hacia abajo. Mira. Brazos. Piernas a lo ancho de los hombros. Y bajamos. Sacamos pecho. Glúteos. Mira. Es para totalmente erguida. Y bajamos y subimos. ¿Ok? Vamos por 15 repeticiones. 3, 2, va. Recuerda. Recuerda que si no trabajamos en esa zona. Va a haber una descompensación muscular considerable. Y no queremos eso. Porque ahí vienen las lesiones de equipo. Tenemos que trabajar también este músculo. Muy importante, además. Vamos. Vamos. Dame otra 5. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos. 4, 3, 2, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 2, 1. Avanzando en nuestro entrenamiento de pierna. Bien equipo. Ahora, siguiente. Desplante. Vamos hacia atrás. Espalarre también del frente. 1, 2, 3 y 4. Y vamos pierna hacia atrás. Preparado, 12 repeticiones. 3, 2, va. Siempre manteniendo la buena postura. Esa es mala recta. Ese es equipo, muy bien. Vamos equipo, dale. Vamos a dar dos. Bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Vamos, vamos. Muy bien equipo. Está motivado el público en la música. Bien. Es una matemática muy especial. Que nos motiva. Que nos llena de motivación. Vamos. Con un excelente entrenamiento. Bueno equipo. Seguimos. Ahora, vamos a trabajar la parte posterior de las piernas de modo monipodal. O sea, un pie. Mira. En la pierna que nos vamos a sostener, vamos a llevar la mancuerna del mismo lado del brazo. ¿Ok? Mira. Uno. Y dos. ¿De acuerdo? Pierna derecha en la que nos sostenemos. Brazo derecho en la cual sostenemos la mancuerna. Doce repeticiones. Comenzamos en tres. Dos. Va. Despacio. Es un ejercicio complejo, ¿no? Que tiene mucho equilibrio. Muy bien. Vamos. Dos. Tres. Despacio. Si no lo puedes realizar de esta forma, te puedes sostener sobre una pared. Mira como lo estoy haciendo yo acá. Mira. Tiene válido. Vamos, dame dos más. Bien, equipo. Bien. Cambia de pierna. Vamos por doce. Tres. Dos. Va. Eso es. Muy bien. Vamos. Dale. Vamos, equipo. Vamos. Muy bien. Perfecto. Deja ahí. Nueve pierna. Vamos. Nueve pierna. Eso es. Seguimos avanzando en nuestro entrenamiento de pierna. Bien. Siguiente ejercicio. Sentadilla rebote. Cortico. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cortico. ¿Qué? Si pucha enlocación del músculo. Preparado. Tres. Dos. Va. Cortice. Vamos. Muy bien. Eso. Despacio. Muy bien. Deja ahí. Eso. Sigue moviendo piernas. Eso es. Perfecto. Seguimos avanzando Muy bien equipo Ya nos quedan si no Dos ejercicios para terminar la primera parte Ahora Vamos a enfocarnos en esa zona Que es Para muchos compleja Digo compleja porque es En la parte interna de las piernas O sea los aductores Les acumula esa grasita, esa fracidez Este ejercicio les va a ayudar muchísimo A mejorar esa zona Mira Voy a coger esta pesa Esta pesa rusa que tengo yo acá en mis manos O que te ven Si no la posees, voy a usar la mancuana tradicional También te sirve Puntas de pie Apuntando hacia los lados Y observa, espalda recta Vamos a hacer una sentadilla Mira Y bajamos y subimos Ok Así te mantienen piernas abiertas Puntas de pie hacia los lados Tres Dos Doce repeticiones Va Despacio Vamos 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 a tratar Muy bien Ahí Vamos bien Vamos Eso es Muy bien Nos recuperamos Movimiento constante equipo Recuerda que hay una mejor circulación Mueve las piernas No te quedes quieto Quieta Tranquilos Tomamos aire Vamos Bueno y nuestro último ejercicio Vamos a trabajar los Gastronomio Las pantorrillas Como lo vamos a hacer Puede ser sobre una superficie plana Como lo tengo yo acá Como se ve yo aquí O sobre las escaleras En uno de los escalones Solamente la punta del pie Donde está un poquito más adelante El metatarso Ok Mira Acá Y nos vamos a empinar sobre La superficie De donde estamos Piernas a lo ancho de los hombros Subimos Y bajamos Subimos Y bajamos Subimos Y bajamos Despacio Doce repeticiones Tres Dos Va Despacio Vamos 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 A la patracinco Bien Eso Bien equipo Hemos terminado Nuestra primera parte De nuestro entrenamiento De piernas Espero que Hasta el momento Lo estés haciendo De la mejor forma Porque vamos Para una segunda vuelta De todo lo que acabamos de hacer Pero antes Te voy a dar un minuto Para que recuperes Y pasamos A la segunda vuelta Ok Así que Vamos a ir a tal equipo Pues mientras tanto Irme comentando Irme comentando A ver que tal Te apareció Ese entrenamiento De piernas de acero Recuerden Recuerden El entrenamiento De piernas Es vital Para todo Lo que hacemos A diario Recordarles De que El entrenamiento De piernas Nos va a ayudar A realizar Todas las actividades Físicas Que realizamos Aquí En el programa Que vas a tener Un mayor rendimiento Mayor resistencia Te vas a cansar Menos Por supuesto Va a estimular Para aquellos Que quieren aumentar La masa muscular Que va a ayudar Muchísimo Ya que estimula La testosterona Ok De piernas Vamos De la cadera Allí Eso Muy bien Muy bien Equipo Segunda vuelta Vamos a darle Con toda Sentadilla Recuerden Sentadilla Vamos acá O acá Pueden realizar El ejercicio Sentadilla Vamos por doce Repeticiones Tres Dos Va Despacio Vamos 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 equipo Otra Otra Dos Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Recuerden que también A realizar ejercicio De pierna Estamos estimulando También El centro De nuestro cuerpo Estamos trabajando También En la zona central Del mismo Ok Estamos trabajando Los abdominales En la selección de pierna Involucra Varios grupos musculares Que Vas a poder Trabajar también Al tiempo Segundo ejercicio Los La zancada Hacia el frente Ok No lo olviden Hacia el frente Despacio Buena postura Tres Dos Va Doce repeticiones Mira Puedes dejar las mancuernas Acá O hasta arriba Como quieras Ok Vamos Vamos Dos más Muy bien Deja ahí Eso es Muy bien Vamos Nos recuperamos Seguimos recuperándonos Eso es Muy bien Bueno Siguiente ejercicio Vamos a Trabajar De un lado Hacia el otro Sentadilla Vamos aquí Y vamos al otro lado Doce repeticiones Tres Dos Va Vamos 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 a Dos Bien Eso Bien Pesado 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 Ese entrenamiento El entrenamiento De pierna Es uno de los más pesados Que hay Por eso Por eso que hay mucha gente Que no les gusta realizar Entramiento de pierna Porque Porque es muy agotador Muy estenuante Muy pesado Muy bien Seguimos Ahora Eso Eso Trata de no abrir Mucho de las rodillas Eso Eso También estimula El trabajo de los glúteos Vamos Otra Dos Bien Deja ahí Eso es Muy bien Equipo Movemos Bien Vamos Recupérate Bien Bueno Le llegó el turno A los Disco tibial Vamos a trabajar los temorales La parte posterior De las piernas Peso muerto Ángulo prono Palma mirando hacia abajo Preparados Tres Dos Dame doce Va Despacio Piernas a lo ancho De los hombros Vamos Vamos Otra Dos Bien Eso Eso es Deja ahí Como movemos Piernas Eso es Muy bien Bueno Siguiente ejercicio De forma Anipodal Vamos En la primera Ronda Nos sostenemos En una superficie Sobre la pared O una silla O una Una superficie Vamos a realizar De forma Unipodal El trabajo De los posteriores Mira Vamos aquí Y vamos acá Preparados Tres Dos Dame doce Va Despacio Vamos Despacio Muy bien Cambia Otro lado Va Eso es Muy bien Vamos Equipo Equipo Dame doce Más Muy bien Deja ahí Eso es Movemos Piernas Eso es Muy bien Vamos Con toda Eso es Perfecto Muy bien Ahora Sentadilla Rebote Sentadilla Rebote Aquí Sin mucha Enlongación Vamos por doce Repeticiones Tres Dos Va Despacio Primero Más Muy bien Ahí Deja ahí Equipo Sigue Moviéndote Eso es Muy bien Bueno Estamos en la recta Final Ya falta Poco Bueno Ahora sigue Desplantes Pierna Hacia Atrás Uno Y dos Ok Preparados Dame doce También Comenzamos Ya Despacio Bien Bien Eso Deja ahí Bueno Ahora A partir de ese momento Nos quedan Dos ejercicios Y finalizamos Se vamos Recupera Bien Nos movemos Nos movemos Buen equipo Vamos a trabajar Los aductores Parte interna De las piernas Recuerda Como lo hicimos En la primera ronda Vamos aquí Y subimos acá Dame doce También Tres Dos Va Despacio Bien Deja ahí Bueno Ya no nos queda Sino un ejercicio Equipo Ya y finalizamos Dame con toda Eso es Ya falta poco Ya falta poco Vamos Eso es Último Último ejercicio Coda man Cuerno Nuevamente Vamos a trabajar Las pantorrillas Ok Preparados Punto de pie Hacia arriba Se va Se va Mira Nos empinamos Nos empinamos Dame quince Va Vamos Eso es Muy bien Muy bien equipo Eso es Muy bien Vamos Muy bien Hemos terminado Nuestro Entenamiento Del día de hoy Piernas Tía cero Espero Espero que Allá en su espacio Lo hayan hecho De la mejor forma Le hayan dado todo En cada uno De los ejercicios Y espero que Se hayan podido sentir Muy bien Realizándolos Todos y cada uno De los Lo que acabamos de hacer Acá Bueno Vamos a hidratar Un minuto a partir de ya Para que recuperes Y pasamos al estiramiento Importante estirar No te desconectes Con estirar El equipo Mueve piernas Allí Mientras tanto Puedes irnos Puedes irme comentando Allí Que tal Te pareció Este entrenamiento De piernas Como terminaste Ya quedan Sino Veinte segundos Vemos piernas Vamos respirando Profundo Otra vez Muy bien Estira hacia arriba Muy bien Cambia hacia atrás Cambia al frente Un de pecho y abdomen Cambia hacia un lado Cambia Muy bien Abre piernas Más en el piso Eso es Muy bien Bien Cambia hacia un lado Cambia al otro Bien Cierra despacio 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 Bien Al frente Vamos 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 del otro lado Muy bien Flexión de rodilla Cambia al otro lado Muy bien Muy bien Muy bien Te va a pedir que respires profundo Otra vez Muy bien Ya mucho mejor Y por último Se van a regalar a todos ustedes Un fuerte aplauso equipo Muy bien Gracias a todos Por la participación El día de hoy Y el esfuerzo Que han tenido Que han tenido ustedes En la rutina Que llevamos a cabo El día de hoy E invitarlos Para que sigan conectados De lunes a viernes A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Y los miércoles En un doble entrenamiento Que nadie se puede perder 6 de la mañana Y 7 en punto de la noche Esciendele esta invitación A todas las personas Que sea posible Para que se vinculen al programa Para que comiencen a cuidar su salud Y a ponerse en forma Un abrazo desde acá Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo entrenamiento Cuídense Chao a todos